La exhortación fue hecha por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomara Arias. Nuestra Policía Nacional hace un llamado al nombrado Benzi López, alia el tipo, quien reside en el sector Villa Olímpica, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este herir de bala al nombrado Víctor Jesús Alegría Jiménez, alia el niño de 48 años, residente en el sector El Capacito de esta ciudad, a quien le ocasionó herida por arma de fuego en hombro izquierdo y herida en mano izquierda, según diagnóstico médico, mientras que niños se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado de esta ciudad, por lo que una vez más les hacemos un llamado a Benzi López, alia el tipo, a que se entregue, para que responda por este hecho. Recordamos en torno a este hecho que Nino Alegría se encontraba en el Parque Los Mártires, salida a Santo Domingo, al momento de recibir los impactos de bala. Por el momento se desconocen las circunstancias del hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.